Buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a estas tertulias de Neolit, esta indicación de la empresa que nos invita a encontrarnos en estos momentos tan especiales que estamos viviendo con la pandemia, y bueno, a través de la tecnología tenemos esta posibilidad de encontrarnos colegas para charlar y para pensar juntos cosas de la vida profesional, de la vida personal, y reflexionar juntos, y ver si además de información podemos ir un poquitito más hacia el conocimiento, para que nuestra audiencia sepa quiénes van a estar esta tarde con nosotros compartiendo estas tertulias, los voy a invitar a todos ustedes a que se presenten, también estamos convocando a cuatro profesionales increíbles de la arquitectura, los voy a nombrar para que ellos vayan calentando motores, estoy hablando de las arquitectas Paula Hería y Milagros Silas Torza, del Estudio EI de Buenos Aires, Argentina, estoy hablando del arquitecto Edgardo Minond, también un excelentísimo profesional arquitecto de un estudio de Buenos Aires, y de Pau Limona, otro arquitecto también súper destacado de Barcelona, digo, ¿bien, Pau? Sí, Girona, del norte, de Cataluña, bien. Girona, de Cataluña, perfecto, en España. Así que bueno, un placer tenerlos, gracias, para mí es un lujo poder charlar con ustedes, y bueno, y vamos a abrir este diálogo, y que se vayan presentando para que todos los que van a compartir esta tarde con nosotros los conozcan. Bueno, ok. Bueno, un poco, la verdad que esto del sistema de video y de la forma de trabajo ahora que ha entrado en nuestras casas, realmente es algo realmente increíble, yo pensé que me iba a sentir como un poco desubicado, pero la verdad que para nada. Y bueno, estoy en casa, yo vivo con mi señora, que es arquitecta también y socia del estudio, Margarita Descole, así que estamos los dos solos, en casa, que tiene tres niveles, el piso bajo, un primer piso y un segundo piso. Ahora estoy en el piso bajo, pero en el primer nivel tengo un escritorio, tenemos un escritorio grande para ambos, que da un patio con muchísimas cosas y biblioteca, y en el otro nivel también hay otra oficina, entonces yo viajo dentro de casa y hago con mi útil desde el living a una oficina, de luego a otra oficina, y voy cambiando durante el día, me encanta. Y en la última de nivel tengo una notebook, y en la de abajo tengo una computadora, una PC, un ordenador, ya que estamos hablando con España, normal, más grande. O sea que realmente a la mañana me visto siempre, perfecto, o sea como si estuviese trabajando en el estudio, y vivimos en una planta baja, o sea que podemos ver la calle, y es muy raro, porque la calle está siempre igual, los edificios están en el mismo lugar, las árboles, las hojitas, el viento, el sol, la lluvia, todo, pero no podemos salir, es muy extraño, la sensación es muy rara. Pero bueno, dicho todo esto, un poco más a lo que hacemos nosotros en el estudio, es un estudio, digamos, para mí es un poco grande, para algunos es un estudio chiquitito, que depende de cómo cada uno se sienta, y tenemos un trabajo que es muy diverso, por muy diversas escalas, desde viviendas unifamiliares, digamos de un diseño contemporáneo, no radical diría, pero muy relacionado con el entorno, con el cliente, con el lugar, con el paisaje, hasta edificios de escala urbana, digamos, programas públicos, como centros de convenciones, como un estadio cubierto para shows, oficinas también, y participamos como arquitectos locales de algunas oficinas extranjeras, como fue el caso de la oficina de póster para la jefatura de gobierno, y ahora unos edificios en Puerto Madero para una desarrolladora de consultación. O sea que el hecho de manejar todas las escalas hace que tengan una visión, digamos, del trabajo y de la arquitectura que complementa una cosa con otra. A mí me sirve mucho para un programa público de escala realmente urbana casi, a hacer proyectos de casas, y a su vez al revés. Hoy pienso que yo soy el mismo, y mi estudio piensa de la misma manera en todos. Y hasta algo que tiene que ver con el arte, que me gusta, en una época pintaba, pero ahora, desde hace varios años, estoy dedicado al land art, o sea, el arte que tiene que ver con el territorio y todo, y es más difícil hacerlo, y cuando tengo una oportunidad, lo hago. Interesante, Edgardo, esa ductilidad de tu estudio, como dijiste, me encantó una frase de atravesamos todas las escalas, seguramente eso te da una riqueza, pero también una flexibilidad, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a ir indagando por eso. Bueno, ahora se va a presentar nuestra compatriota, la arquitecta Paula Elía. Paula, bueno, contanos. Bueno, ¿cómo les va? Son tiempos súper revolucionarios, porque, como todo el mundo dice, a partir de ahora ya el mundo no será igual, que parece como una frase hecha, pero es realidad, es verdad. Yo siento que todos los días siento como una revolución adentro de mi cuerpo, porque de alguna forma es como que no me encuentro todavía en el espacio y tiempo, ¿no? Parece mentira que yo estuve hace un mes y medio en la feria de arte, a mí me encanta el arte, yo pinto, y que eso se convirtió en un lugar con camas para la gente, para hospitalizarla, ¿no? Es como algo que, en una película, no crees que pueda ser cierto, ¿no? El nivel de velocidad con la que se disparó esto que está pasando, nos obliga a pensar un montón de cosas, a pensar, bueno, como profesionales, como arquitectos, y esto es lo que vamos a tomar nosotros, ¿no? Es decir, qué lugar y de dónde vamos a aportar, dentro de lo que podemos aportar, y la verdad que, bueno, en mi caso, yo vivo también en un tratamiento duplex en planta baja, o sea, a mí me gusta mucho el contacto con el verde, tengo la suerte de tener un jardín, eso me cambió muchísimo la cuarentena, porque no me siento encerrada, ¿no? Esa posibilidad de poder pisar el pasto, eso te cambia totalmente la percepción de todo, ¿no? Pero bueno, nuestro estudio es un estudio que está orientado en la mayor parte de los trabajos a lo que es corporativo, hacemos muchas oficinas, mi socia es Milagros, que está ahí, Milagros y las torzas, así que somos dos mujeres al frente de un estudio que hacemos trabajos bastante grandes, para lo que nosotros pensamos, un trabajo grande para tener un estudio de escala chica, es decir, nosotros de alguna forma tenemos un estudio súper, no me gusta decir boutique, pero bueno, un poquito es como un estudio que realmente está muy en el detalle y muy en el cliente, y muy como por cada cliente es un trabajo diferente, no se repite, tenemos mucha pasión, mucho amor a lo que hacemos, y tenemos la suerte por ahí de tener clientes de grandes empresas, pero bueno, hoy por hoy con Milagros estamos también repensando la versatilidad que tenemos, porque también hemos hecho vivienda, hemos hecho hoteles, poco, pero es algo que también nos gusta mucho, creemos que hay mucho para hacer en educación y obviamente en salud, un montón, y ahora más que nunca. Así que bueno, yo extraño mucho, a Milagros no la veo hace un mes en medio, es como re loco eso, es como que yo llegué, nunca pudiera ir a mi socia al estudio, ella todavía estaba en el estudio antes de que se cerrara, y la sensación es extraísima, es una sensación muy rara, también obviamente me pasa con mi familia, yo tengo hijos grandes, y estuve como 20 días sola, hoy tengo dos hijos que están acá, que se van a ir, que teóricamente se puede y no se puede, es decir, ellos se quedan acá por ahí 10 días y se van, pero es medio de un debate, si los hijos que ya son adultos pueden ir, entrar y salir, pero bueno, tengo la suerte de tener un departamento que está como por el jardín, entonces ellos como que no entran al edificio, ¿no? Y bueno, me encontré haciendo cosas que, todos los días que lavando la ropa, cocinando, luchando, limpiando los baños, o sea, cosas que no hago habitualmente, prácticamente, la verdad que nunca casi, cocinar sería un desastre, me encontré con situaciones también que te ponen en prueba, ¿no? Te ponen a prueba, te ponen a prueba del humor también, y de cómo uno se levanta a la mañana, como bien decía, si se viste. Yo trato, yo durante el día no estoy en mi dormitorio, como que yo me levanto, como si fuera a laburar, nos conectamos con el labro, tenemos todos los días sí o sí una reunión entre nosotras, y bueno, después con el equipo, tenemos, yo reconozco, los días de semana, los días de semana. Pero bueno, yo sé que hay muchas personas que no saben medio en qué día están viviendo, ¿no? Porque cuando desaparece esa rutina, empieza a generarse algo, una sensación muy extraña con la percepción del tiempo y del espacio, como decía. Y bueno, y después todas las cuestiones que nos pasan en nuestra propia vivienda, si está o no preparada para esto, y cómo está preparada y cómo uno la usa, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero explayarme en eso, que me parece que es parte del debate hoy. Bueno, ahora mi grupo también charlará de lo que es nuestro estudio, bueno, vos nos conocés bien, Gaby, que nuestro último trabajo medio emblemático fue para una empresa argentina que se llama Mercado Libre, que es una empresa como si fuese la eBay de Latinoamérica, en un punto, o la Amazon, y es una empresa que ha crecido mucho en la Argentina, hoy es la empresa más grande de la Argentina. Y hemos hecho oficinas para ellos, y las últimas oficinas de una superficie muy grande, pensando que hoy ese edificio que nosotras terminamos con tanto amor y se inauguró con tanto entusiasmo, que esté vacío ahora, es como muy, muy loco, la sensación esa, ¿no? Gracias, Pau, por la riqueza de contarnos, está buenísimo esto de que nos podamos imaginar no solamente esto que nos cuentan de cada estudio, sino me encantó esta mini presentación de dónde están, con quién viven, cómo es la casa, así que bueno, le damos la bienvenida ahora a Pau para que nos... Bueno, bueno, muchas gracias primero por la invitación y encantado de estar aquí hablando con vosotros y conocer a Milagros y Paula, un placer. Mira, yo, bueno, empezando por hablando del momento, realmente, hay como una cierta sensación entre preocupación y oportunidad. No sé, tengo una gran contradicción, una preocupación porque el momento es preocupante, pero sí que es cierto que notas que la gente se está como planteando muchas cosas, estamos viendo las cosas con mucha más distancia, tenemos mucho más tiempo para... Y es la reflexión, ¿no? En un momento donde los inputs son tan bestias, ¿no? En información, el estar un mes para nosotros creo que si lo sabemos aprovechar es súper interesante, ¿no? como una reflexión. Por otra parte, sabes que hay como un muro después que están pasando cosas y hay una cierta preocupación, ¿no? Preocupación, para mí, hay una cierta preocupación en cómo va a cambiar socialmente, cómo vamos a cambiar socialmente. Es una cosa que a mí me genera una cierta inquietud nosotros que somos mucho de abrazar y de estar y la terraza y tomar una cerveza y estar con amigos, todo esto cuando sales a la calle mantienes la distancia, todo el mundo lleva máscara y con guantes y todo esto está generando un fondo que no sé cómo va a traspuar, ¿no? Es una de las cosas que más me sorprende y pienso que a lo mejor va a tener más trascendencia y simplemente por eso digo entre preocupación y una cierta, bueno, es bonito el momento porque oportunamente tenemos momentos para estar por nosotros, ¿no? Así, lo dejo así como una reflexión muy conceptual. Respecto mi vida, claro, yo tengo el estudio en casa, tengo medio estudio en casa y medio estudio en otro lado y yo trabajo, yo me levanto y trabajo en casa, después voy al estudio y vuelvo y trabajo en casa porque siempre he tenido mi rincón de trabajo como en casa. Por lo tanto, a mí no me ha cambiado excesivamente la vida y esto es muy singular, es singular y lo digo porque lo hablo con mucha gente que está súper preocupada que hay gente que estaba todo el día afuera, a mí personalmente no me ha cambiado mucho la vida, más me cuesta esto, el no ir a visitas de obra, el no estar con gente y todo esto, pero en este sentido soy afortunado, creo que soy afortunado. Mi estudio, perdón, que no me he presentado para quien no lo sepa, bueno, yo soy un antiguo trabajador de RCR y empecé en el año 2000 trabajando con RCR en arquitectos y en el año 2004, 2005 empecé a hacer trabajos por mi cuenta sin desvincularme de RCR, además vivo en la misma calle que ellos tienen en el estudio en Can Barberí que esto es una ciudad, Olote, es una ciudad de 34.000 habitantes en el norte de Cataluña, un sitio pequeñito y todavía a día de hoy seguimos haciendo trabajos con coautoría con RCR y entonces tengo un despacho como un poco polivalente, ¿no? El sentido y la idea del despacho, bueno, la singularidad un poco del despacho es que nosotros tenemos una manera de trabajar, yo estoy muy vinculado al mundo de la artesanía porque mis padres eran artesanos y tengo familiar que son antiguos artistas y entonces siempre he vinculado mucho estos dos átomos en el mundo de la arquitectura y de la construcción, ¿no? Por una parte nosotros hacemos trabajos no de escalas ni grandes ni mayores ni pequeños sino de una singularidad donde con el tiempo has ido haciendo trabajos que te vienen a buscar por el tipo de trabajo que haces más que por una cosa u otra mejor o peor y sin más pero simplemente por la singularidad nosotros trabajamos muy salimos siempre del concepto casi más vinculado al mundo artístico y no tan programático y después aplicamos el programa de la arquitectura después de un concepto es un sistema de trabajar que simplemente es particular y es el que se nos sentimos más cómodos y después siempre hay esta idea de llevar los diseños al límite ahora estamos haciendo una vajilla y unos cubiertos para una casa que hemos diseñado o intentamos todo y que es muy complicado porque competir con una marca de cubiertos de mercado o de platos o de es realmente complejo pero es el tipo de trabajo que tenemos y cada vez estamos consiguiendo tener más este tipo de trabajo a nivel particular y después a nivel social hemos hecho mucho trabajo de bar restaurante y hotel y más trabajos donde ya no incide un programa tan cerrado como el de la vivienda y bien seguimos seguimos trabajando y vamos teniendo trabajo y contentos y esperando que continúe siendo así qué lindo grupo que tenemos un lujo un lujo para dónde vamos a ir a llevando esta conversación bueno le vamos gracias Pau me encantó todo lo que escuchamos de vos y bueno le vamos a dar ahora la bienvenida a Milagros para que complete su visión si bien forma parte del mismo estudio de Paula creemos mucho en el individuo así que Milagros adelante con tu presentación final para que todos sepamos quiénes somos y qué hacemos y nuestra propia manera de mirar y de pensar este momento muchas gracias Gaby por la invitación bueno yo soy Milagros Irastorza socia de Paula la dijo del estudio Lía Irastorza estamos muy enfocadas en la arquitectura corporativa con ganas de explorar otros sectores me sorprendió y caí en la cuenta que hace un mes y medio que no la veo a Paula y yo siempre la veo todos los días y no había dado cuenta realmente es muy loco tenemos un equipo de gente todos millennials que se adaptaron rapidísimo a este formato y creo que nos enseñan a nosotras a adaptarnos y viviría esta cuarentena en dos en cuanto a sentimientos hubo una primer parte de miedo de tratar de adaptarse de más tal vez angustia donde por lo menos desde mi lugar me agarró como un ataque de productividad de que de este formato me podía frenar en todo lo que estaba haciendo y como mi formiguita de acaparar ahora por todo lo que de trabajo y de lograr trabajo en caso que se cortara después por alguna otra situación más grave con el tiempo creo que por lo menos yo fui empezando a ver lo bueno que tenía y la percepción distinta que tiene del tiempo y de aprovechar este formato por supuesto hay primero como una angustia muy soslayada de lo que puede pasar en salud a nosotros a nuestros seres queridos de lo que puede venir ahora en Argentina que no sabemos si se está controlando o es que todavía nos llegó de familiares míos que lo pasaron en España y en Italia y algunos se enfermó grave por otro lado nosotros en Argentina ese miedo tremendo de cómo va a impactar allá la crisis económica que teníamos entonces cuál va a ser la secuela de todo esto que probablemente sea grave eso por un lado pero por otro lado esta imposición de frenar de tener todo ese tiempo enorme que teníamos destinado traslado para nosotros y una vez que pasó ese acelere a mí empecé a ver que tenía un tiempo con el que antes no contaba que me permite por un lado dormir una hora más valorar el sueño volver a encontrarme con el yoga tener contacto con mis hijos durante el día que no lo tenía porque me iba a la oficina desde temprano volvía a la noche y no sabía qué pasaba en mi casa durante las horas de sol poder tener un trabajo mientras mi marido hace un asado situaciones que fuera de toda la angustia de la situación real son brutales que no nos la permitíamos tomar aunque hubiéramos podido y que ahora nos vemos obligados como una oportunidad de encuentro con nosotros mismos y con nuestras familias como decía Paula también tengo la suerte de tener un jardín de tener un espacio de una expansión que eso lo cambia mucho desde lo laboral en el estudio nos organizamos rápidamente creo que el equipo de trabajo nos enseñó que se puede trabajar así cada uno retomó como su ritmo siento estar totalmente cerca de Paula y de cada una de las personas que forman en el equipo nos comunicamos un montón más que nunca trabajando con los clientes también hubo un momento donde los clientes frenaron radicalmente algunas cosas otros que apostaron a seguir y con ellos estamos codo a codo esperando como el día a día que es día a día de qué va pasando como decía Paula nuestros clientes son muy variados desde Mercado Libre Google Irsa algunos bancos están empezando a aparecer Banco de Galicia estamos con Galicia pero el trabajo seguía se frenaron algunas obras obviamente pero sí existe la posibilidad de ponerse al día con la documentación de proponer cosas nuevas y lo más interesante de todo es esto va a tener las nuevas formas de trabajo que yo no entiendo más que como un cambio que probablemente no haya cambios como una aceleración del cambio que ya venía sucediendo nosotros hace mucho que venimos en el ámbito corporativo hablando del trabajo remoto no necesidad de un escritorio uno a uno en esta idea de trabajar como en espacios satélites y encontrarse un punto y no hacer esas mega oficinas en los centros de las ciudades y siempre encontramos como desconfianza o que las empresas dicen bueno no somos para el trabajo y hoy en día quedó demostrado que todos nos podemos adaptar a eso entonces nos está haciendo pensar un montón y replantear cómo van a terminar siendo esos espacios de acá en más y es muy interesante coincido totalmente gracias Milagros con todo esto que decís bueno yo estoy como con más ganas de abrir la charla y el diálogo pero bueno brevemente voy a decir que me voy a autopresentar que agradecer a la marca que me haya invitado a coordinar esta charla bueno soy Gaby López soy interiorista y si bien tengo un estudio dirijo mi estudio que también hace interiorismo en los últimos años mi interés ha mutado me he ido como transformando con los años y hoy elijo algunos proyectos de interiorismo especiales por alguna razón especial para hacer que tiene que enamorarme porque tiene que justificar que yo sea el interiorismo porque abrimos un área de investigación en mi estudio que está básicamente enfocada a un área que se define como sociología del diseño que lo que hace es básicamente observar conductas y comportamientos emergentes así que para mí este momento es como muchísima riqueza porque estamos justamente todos en un cambio muy fuerte y bueno y básicamente lo que tenemos es un observatorio que intenta pronosticar tendencias de las personas y tendencias emergentes del mundo que viene bajo ese paraguas venimos bueno trabajando mucho abordando muchísimos ejes que hoy coincido con milagros se están acelerando venimos hablando en los últimos años muchísimo de la sustentabilidad algo que obviamente al principio parecía una moda pero que hace en los últimos cinco años creo que gobiernos países empresas empezaron a entender con mayor profundidad que esto ya no es una moda y de alguna manera nos lo reclaman las nuevas generaciones así que bueno yendo un poco hacia hacia ese costado la pregunta que voy a abrir es interesante la riqueza del trabajo que todos ustedes hacen en tantas escalas y con tantos destinos de función tan diferentes bueno la gran pregunta o la pregunta del millón que obviamente no es algo que sabemos 100% con seguridad así que sintámonos libres de filosofar o de teorizar hipótesis pero sí la gran pregunta de todos es cómo va a cambiar la arquitectura qué características sentimos que podría tener un poco esto que hablaban antes del impacto que decía Paula que tiene el haber estado en una feria como Arco que estaba destinada a ser de arte y que hoy se tuvo que transformar en cuestión de semanas en una adaptabilidad para dar respuesta como un hospital ¿no? entonces ustedes se imaginan cada uno en los trabajos que vienen realizando por ahí Pau en estos restaurantes o bares Paula y Milagros en estas oficinas corporativas Edgardo en estos centros en estos grandes centros para festivales ¿se imaginan a futuro a la arquitectura pensándose con mayor adaptabilidad con mayor flexibilidad cambiando la normativa para que un mismo edificio o un mismo proyecto tenga la obligatoriedad en su en su programa de necesidades de pensarse con otra función que que es en este contexto de una respuesta sanitaria de emergencia muy diferente al programa inicial les doy la libertad de pensar un ejemplo cada uno por ahí desde lo que viene haciendo ¿no? pero ¿cómo cómo se imagina este este nuevo desafío que tenemos por delante y y cómo se lo imaginan cambiando o agregando funciones? voy a empezar al que quiera yo la verdad que escuchando observando prestando tensión a lo que digamos a lo que está pasando da la sensación porque también se habla de una próxima pandemia también se habla de que en China reincidió esta pandemia pareciera ojalá que no pero pareciera que el mundo va a empezar a reducirse en términos de que la gente va a tener que empezar a hacer grupos muchísimo más chicos y no va a poderse hacer aglomeración de gente digamos ¿no? o sea parece impensable hoy que haya un recital de música ¿no? por lo menos por el próximo año entonces todo lo que implica que cada uno va a tener más distancia con el otro paradójicamente nosotros que venimos haciendo oficinas en donde cada vez el metro cuadrado se explota lo más posible y donde cada vez justamente la gente tiene menos lugar por metro cuadrado yo creo que eso va a cambiar va a cambiar y supuestamente va a atentar contra no sé contra una empresa para que le rinda pero va a cambiar mucho la interacción entre las personas es decir no sé nosotros como decía Pau en España y acá en Argentina tenemos somos muy afectuosos nos gusta abrazarnos nos gusta tocarnos somos como del contacto por ejemplo a los ingleses supongo que no les debe costar tanto tener un metro y medio de distancia haciendo una cola en algún lado yo cuando lo veo acá me sorprende un montón ¿no? entonces creo que esos comportamientos y el tema sanitario el tema de higiene eso va a impactar muchísimo sobre los materiales que nosotros usemos a partir de ahora incluso supongo que capaz que hay materiales que van a estar hasta prohibidos incluso por el tema de lo sanitario lo que lo que en algún momento pensábamos con mil pero tal vez si verdaderamente nosotras justamente como bien ella decía venimos pensando al revés venimos pensando justamente que no que el que el usuario no tiene que tener un lugar por metro cuadrado y que en realidad la gente tiene que laburar en un espacio asignado sino que todo lo contrario que las personas ya con lo remoto y demás se demuestra justamente que no necesariamente tiene que tener un puesto en un lugar para llegar a tener un lugar sino que interactuar más dentro del espacio público pero paradójicamente ahora pareciera que ese espacio público se va a reconfigurar tal vez una sala de reunión ahora con 20 personas no se va a poder hacer qué sé yo por decir un ejemplo así como medio extremo ¿no? y bueno creo que para nosotros vos te referís al espacio social adentro de la oficina o hablemos de espacios semiprivados semipúblicos o públicos o como queramos llamarlo dentro de lo que nosotros hacemos y en función de eso la relación que tenemos nosotros con las distancias porque claramente cuando nosotros proyectemos un edificio que tenga todo en cuenta estas cosas realmente la superficie varíe en función de eso muchísimo ¿no? y me parece muy interesante realmente muy interesante muy desafiante y muy inesperado porque si hay algo que siempre pensé es que el intercambio entre las personas viéndose a los ojos y mirándose y tomando contacto era muy enriquecedor para el crecimiento del ser humano ¿no? entonces ahora pareciera que eso no va a ser tan posible y si es posible va a ser posible de otra manera capaz que mirándonos con unos barbijos qué sé yo no sé y creo que también habría que empezar a incorporar un poco el humor en algunas cuestiones para que no se vuelva todo tan solemne y todo tan drástico y todo tan dramático y todo tan apocalíptico ¿no? y nosotros como arquitectos y diseñadores y como que operamos sobre también la felicidad de las personas creo que tenemos un gran un gran trabajo para hacer y para pensar para reflexionar ¿puedo comentar alguna cosa? sí, claro ah, perdón es que no sabía si estábamos bueno mira Paula ha tocado un tema que para mí es crucial ¿no? que cuando estamos hablando de cómo va a cambiar la arquitectura cómo vamos a hacer los cambios claramente será el post de los cambios sociales o sea tengo yo realmente cuando piensas ostras ¿cómo va a cambiar? primero vamos a tener de estar muy atentos porque seremos como un poco habremos de ser los camaleones ¿no? de que se tendrá de ir adaptando a todos estos cambios sociales pero el que va a tener la punta del iceberg seguramente será el el cómo la sociedad se está amoldando a todo esto que es un momento bueno súper vuelvo a decir súper sugerente y súper complejo ¿no? pero seguro que hemos de ir viniendo a cola de todos estos cambios de cómo la gente va adaptándose a todo esto ¿no? voy a comentar solamente dos dos temas el otro día en el diario salió un un artículo de Julie Capella que me pareció un poco desproporcionado él planteaba que todo esto sería muy como un poco dramático que en las casas nos tendremos de poner una cápsula de desinfección a la entrada que se van a desaparecer los logs y los espacios abiertos todos eran espacios muy sectorizados y tal igual disparaba una cosa como muy extrema ¿no? en cierta manera a lo mejor lo de la desinfección me dio que pensar ¿no? en adaptar la entrada como un sistema tal tal lo de los espacios abiertos cerrar los espacios no lo acabé de entender igual tenía que ver como que vamos a tener que el teletrabajo va a ser una cosa mucho más fundamental vamos a perder a lo mejor esta idea de las oficinas ¿no? como comentabas Paula de los elementos de compartir espacios de trabajo y esto es realmente nos va a costar mucho porque tanto Argentina como España somos muy de personas ¿no? y lo otro que quería comentar bueno el último hotel que diseñé ya estamos planteando todas estas previsiones que no sabemos muy bien que no sabemos muy bien cómo serán pero sí que estamos intentando intuir que la gente a lo mejor querrá comer en la habitación o querrá desayunar en la habitación ya no bajarán abajo al comedor y que a lo mejor el mundo del hotel ya estamos planteando amoldar las habitaciones para que esto sea más posible para que la gente pueda estar mucho más aparte de las distancias que todavía no sabemos muy bien cómo serán y qué serán y qué cabrán siendo la preocupación es y ahora que aquí en Gerona la Costa Brava trabaja mucho del turismo viene ya hemos perdido Semana Santa también para mí hay una preocupación importante a nivel de costos de trabajo claro exponencialmente vamos a reducir oferta y demanda yo realmente creo que si uno lo mira en función de la historia esto es como un granito de arena en toda la Costa Brava en todas las playas de la costa del sol y todo realmente en un mes y medio dos meses cambió el mundo nosotros vinimos de Japón el 10 de diciembre 3-4 de diciembre mientras estaba desarrollándose esta enfermedad las inspecciones en China es todo tan repentino y tan repentino que yo también quiero introducir el tema de la vacuna en esto es decir yo no creo que uno pueda hacer una proyección de esta situación actual hacia el futuro sino que en un momento dado yo cuando era chico había una enfermedad que se llamaba poliopelitis neurológica tremenda sarampión viruel etc y también eran viróxicas muy fuertes que han muerto mucha gente entonces evidentemente el mundo se va a ir reacomodando pero sí realmente yo creo que van a quedar secuelas que pueden ser secuelas positivas y negativas realmente lo que afecta directamente es algo casi físico a lo que va a producir esos cambios que son los contactos entre las personas yo creo que como dice Pablo todos hablamos estamos realmente entendiendo que la relación física de proximidad de medida entre las personas va a cambiar radicalmente y eso es muy fuerte por ejemplo nosotros acabamos de terminar un estadio para shows Movistar Arena para 15.000 personas si en el campo están de pie o 10.000 o 11.000 si están sentadas y antes digamos de la cuarentena justo de venir acá me llamaron y me pidieron los planos porque lo iban a convertir en un hospital de leves porque tiene una cocina industrial para poder abastecer a miles de personas y tiene sanitarios y baños etcétera y eso fue como un choque tremendo respecto de lo que yo había hecho que es algo que tiene que ver también con los sentidos porque ir a un lugar cerrado con unos sistemas de sonido espectaculares donde mucha gente realmente se divierte y se conecta emocionalmente con alguien que está en el escenario como un espectáculo en cualquiera o el cine cualquiera eso no sé cómo se va a poder desarrollar porque yo le veo una especie de arista muy difícil que es la económica en el sentido de que algo que hablaba Paula las oficinas ahora en vez de ser una persona con 8 metros cuadrados tal vez tiene una persona con 25 metros cuadrados entonces los edificios van a tener una relación de costo por cantidad de personas que lo pueden usar muy difícil de llegar a una ecuación conveniente para los inversores estoy hablando de los programas como públicos que yo había hablado antes de los lugares de encuentro donde físicamente tiene que estar todo junto distinto es un espacio abierto urbano etcétera y me parece que yendo a la escala más de la vivienda y todo es muy probable que como ahora se van a yo creo que se van a fusionar la forma de trabajo virtual y la presencial no va a no va a quedar la presencial solo porque de acuerdo con todos que la sensación de estar hablando con alguien mirarlo a los ojos y mirar la postura que tiene y algunos gestos que realmente acá lo estoy viendo ustedes en una pantalla pero es todo chato si yo me doy vuelta y hago así los veo igual exactamente lo mismo en un plano de dos dimensiones lo otro es irreemplazable entonces se va a ir mezclando una cosa con otra y las viviendas supuestamente yo creo que van a empezar a tener que tener un espacio dedicado al trabajo mucho mayor que un escritorio contra una ventana y su ordenador en ese lugar sino que van a tener que tener como programa espacios mucho más digamos buenos amigables y que le agreguen valor a esas viviendas lo cual implica más superficie y más costo es súper interesante lo que lo que está abriendo Edgardo yo en lo personal voy a coincidir en que hay una parte de mí que no se quiere adaptar pero porque me pregunto lo que me pregunto es yo no me quiero adaptar a imaginarme un mundo sin tocarnos ¿no? y cuando digo sin tocarnos que es uno de los cinco sentidos humanos más importantes lo que me pregunto es tal vez bueno me me saca la esperanza digo tengo tres hijos varones un hijo de 25 años y dos hijos de 19 y lo que me pregunto es y los tres están solteros entonces me pregunto ¿cómo se van a enamorar? ¿cómo cómo cómo van a conocer a alguien en el futuro si si no si no pudieran tocar a nadie ¿no? también pienso en esto de la vacuna digo la vacuna de alguna manera aunque es lejana y aunque el plazo no lo sabemos pero todo el tiempo escuchamos esto ¿no? del año y medio de los dos años de alguna manera establecer un horizonte en donde esto cambie con esta con esta vacuna saliendo de lo personal y yendo a los trabajos pienso ¿cómo cómo se desarrolla un trabajo remoto o un teletrabajo en la casa de supongamos un mercado libre un Amazon imaginemos una situación así como como de muchísima gente ¿no? ¿quién paga esta adaptación de la casa? ¿no? porque si cada uno se va a ir a trabajar a su casa y va a necesitar tener un rincón de trabajo bueno estará el que ese trabajo es este emprendedor por sí por sí mismo pero está el que el que tal vez va a necesitar una adaptación de cada uno de sus empleados con ciertas características que le van a generar costos y que le van a generar un servicio de wifi ¿no? con una cierta necesidad de servicio entonces ¿cómo y también y digo lo último me da mucho miedo voy a meter como otro tema como una suerte de videovigilancia ¿no? porque la casa en definitiva ¿no? empieza como ser territorio de todo ¿no? ¿cómo se controla ese empleado cuánto tiempo trabaja cuánto tiempo no trabaja bueno también estamos en un nuevo paradigma de autoritarismo y libertad ¿no? entonces digo ¿cómo se defiende ese espacio que anteriormente era un espacio privado para recibir estos teletrabajos que como decía Milagros las nuevas generaciones están como muy acostumbradas te doy la palabra Miri vale yo no quiero verlo tan apocalíptico tan drástico yo creo que estos estos procesos venían sucediendo de a poquito esto lo aceleró completamente de una manera obligada me parece que las empresas sí están preparadas y están preparadas para el teletrabajo empresas justamente como Mercado Libre o Amazon ya estaban funcionando de esta manera con Paula terminamos esta semana un proyecto para ellos que debe haber llevado seis meses de desarrollo y creo que presencial sin ninguna cuarentena de por medio tuvimos una o dos reuniones sin embargo teníamos reuniones semanales de seguimiento solamente creo que la primera y alguna para verificar alguna cosa fueron presenciales todo el proyecto se resolvió remoto cuando estamos en la misma ciudad y a unas pocas cuadras me parece que las empresas de tecnología haciendo punta ya están acostumbradas a esos formatos y yo creo que va a ser al revés lo que pase con las oficinas van a necesitar cada vez menos de estos cuadrados porque van a implementar tanto el home office que no siempre es home la idea es que donde estoy puede ser mi lugar de trabajo no que esa frase vieja de decir me voy a trabajar significa ir a un escritorio donde me siento y ahí empiezo a trabajar una empresa ya no es un espacio limitado por paredes sino que una empresa es cada una de las personas que la componen y si una persona de esas está en su casa otra en Starbucks otra trabajando en la plaza la empresa es eso creo que un headquarters va a ser cada vez más chiquito va a ser el punto de contacto la gente no va a dejar de verse porque es elemental y es clave el contacto visual el contacto físico pero las empresas van a ser el punto de encuentro de transmisión de la cultura del intercambio de ideas de la discusión y después cada uno elegirá donde se siente más cómodo o más seguro en su trabajo de focalización o puntualmente desde equipo entonces creo que va a haber como vacancia de metros cuadrados para las desarrolladoras y esas desarrolladoras van a tener que pensar qué hacer con esos metros cuadrados que antes eran atestadas de oficinas de un escritorito de un lado del otro que ya estaba dejando de ser humano porque realmente 6 metros cuadrados por persona era una situación de concentración un poquito inhumana entonces creo que ahí hay un análisis muy interesante tenemos un cliente donde hace años que tratamos de pasar este esquema donde el Headquarters es un punto de encuentro y después tienen oficinas satélites en diferentes puntos de la ciudad porque habíamos analizado de dónde venía cada uno de esos usuarios y esos usuarios pueden usar pueden trabajar en su casa pueden usar una oficina satélite cerca de su barrio donde se sienten dentro de la empresa porque tiene el mismo equipamiento toda la tecnología y eventualmente ir al microcentro a tener esa reunión general o a encontrarse con sus jefes cuando lo empezamos a plantear les parecía una locura hicimos una oficina satélite tardaron como 5 años en aceptar el presupuesto lo hicimos empezó a funcionar bien cuando esto se vino encima dijeron bueno ya más oficinas ahora quieren hacer 4 o 5 oficinas satélites más y se dieron cuenta que en vez de usar dos pisos tal vez en un año están usando un piso del metro cuadrado caro de Catalinas que es el barrio del microcentro entonces creo que va a pasar eso las oficinas van a ser más chicas van a ser el punto de encuentro social que todo el tema de salubridad se va a tener tan en cuenta como los de sustentabilidad y entonces eso va a llevar a diferentes protocolos que hoy nos parecen incómodos y raros pero después nos vamos a acostumbrar como sucedió después de las torres gemelas con todos los protocolos y procesos en un aeropuerto entonces tal vez poner lavabos para lavarse las manos en todos lados o salir con barbijo o mantener cierto distanciamiento se van a se van a convertir en una situación normal y el último punto que me parece que tiene que quedarnos de toda esta situación me parece que es la solidaridad creo que se ven un montón de ejemplos de gente pensando en el sufrimiento del otro por más que uno pueda estar en su casa cómodo con una situación privilegiada respecto de los más vulnerables me parece que tenemos que tener más conciencia del otro ser más solidarios no sé yo tengo un barrio cerca de mi casa que es un barrio lindo muy carenciado y el miedo primero que empecé a escuchar es van a venir a robarnos y a saquear porque vamos a tener comida y ellos no y de a poquito la gente empezó a cambiar y a decir pero pera ¿por qué no colaboramos en compartir nuestra comida con ellos? y eso fue un proceso que sucedió en este mes y me parece que ojalá que siga qué gran punto tocaste milagros porque bueno a veces volviendo al concepto de sustentabilidad yo trato siempre de machacar mucho que sostenibilidad o sustentabilidad muchas veces lo asociamos a un árbol o a la naturaleza y la realidad es que sustentabilidad es se da en tres anillos que tienen que funcionar los tres articulados conjuntos que son obviamente el medio ambiente que es el concepto con el que más rápidamente lo asociamos pero también estamos hablando de sustentabilidad cuando hablamos de igualdad social y también estamos hablando de sustentabilidad cuando nos referimos a la economía esos tres criterios esos tres anillos funcionan en conjunto para que realmente se dé la sustentabilidad obviamente es un proceso obviamente nada es 100% sustentable o 0% sustentable estamos en un proceso pero siento que ese proceso hoy se aceleró también estábamos antes como yendo en el semáforo cuando cambia de verde amarillo y siento que hoy la presión va de amarillo a rojo estamos en un momento donde realmente como profesionales como nuestros estudios nos tenemos que involucrar y siento que está bueno involucrarse porque está bueno tener algo para aprender pero también algo para ofrecer desde nosotros entonces la pregunta es en las decisiones que tomamos todos los días cuánto revisamos nuestros proveedores cómo trabajan con las personas cómo son los equipos en cuanto en cuanto a esa sustentabilidad que tiene que ver con cómo trabajan con su gente esto que dice Milagros esta solidaridad de revisar nosotros mismos con quienes nos involucramos cómo son sus protocolos de trabajo bueno cómo lo ven en las decisiones que toman cotidianamente a veces un poco también lo que no sé quién hablaba del tiempo veníamos trabajando con una velocidad que no nos permitía revisar muchas decisiones ¿no? qué gran oportunidad para revisar desde digamos esto ¿no? con qué empresas trabajamos con qué proveedores trabajamos cómo son estos grupos humanos yo me quedé un poco enganchada perdona Paula continúa yo me quedé un poco enganchada con la cola de lo que decía Milagros porque en función de eso no sé si está relacionado ahora a tu pregunta yo creo que hablando de sustentabilidad no hay nada más sustentable de que un edificio pueda funcionar de hospital y a la vez de exposiciones y a la vez de estudio por decirlo así de una manera ¿no? entonces me parece que nosotros en ese aspecto como arquitectos vamos a tener que pensar mucho en la flexibilidad y en la adaptación no quiero ser tan literal pero lo quiero decir en función de de poder de poder lograr que los edificios tengan ese poder de adaptación y la paradoja de la que hablaba Milagros respecto a los metros cuadrados y a la superficie ¿no? es que cuando yo hablaba de oficinas satélites en realidad la sensación que yo tengo que son como espacios intersticiales es decir son como espacios intermedios que en la arquitectura por ahí no tienen un nombre ¿no? es como cuando en la casa quedan lugares que no se usaban y de repente se empiezan a usar para otra cosa y que es interesantísimo y esto sí lo tenemos que explorar tal vez tenemos que empezar a no pensar como decía Gaby que en realidad un escritorio en la casa es el lugar de trabajo y tampoco pensar que una oficina enorme es donde tiene que estar toda la gente hacinada laburando ¿no? sino que todo lo contrario que finalmente el lugar que es grande contrariamente a lo que es ahora que es para meter a la gente así por metro cuadrado hacinada sean los lugares sociales con todas las restricciones que van a tener ¿no? Yo creo que se abre un gran proceso de escucha ahora porque yo creo que ustedes por ejemplo tienen una oportunidad enorme de que toda la gente les cuente tal vez en encuestas o en lo que fuere escuchar a toda esa masa de gente hoy trabajando escucharlos y aprender de esa experiencia de bueno cómo te fue en tu casa cómo lo viviste qué cosas te funcionaron qué cosas no te funcionaron cómo el equipamiento o sea digo hay un momento en donde nosotros también es como súper interesante abrir y escuchar ¿no? escuchar qué viene de fuera ¿no? hacia adentro cada uno pone en sus líneas laborales en un restaurante o como decía Edgardo en este centro de convenciones o Pau el otro día vi una foto de un restaurante que tenía arriba de la mesa una estructura de vidrio toda con divisiones para que la gente se pudiera sentar en la mesa a comer y nada lo asocié inmediatamente con esas películas de la cárcel cuando uno va a visitar al que está preso y tiene como ese muro divisor ¿no? y entonces esa protección y digo todos estos espacios recreativos ¿no? ahora saliendo del tema oficinas estos espacios recreativos ¿no? los festivales o bueno yendo por ahí esta cuestión que tenemos los latinos los hispanoparlantes ¿no? esta necesidad de encontrarnos a una cerveza o a lo que fuere bueno ¿cómo cambiarán? capaz que también ¿no? ¿cómo espaciarse como generar espacios? no sé ¿cómo lo ves Pau? bueno curioso yo quería comentar dos cosas que mientras iba hablando iba como planteando claro pensando cosas y realmente como el feedback con mis hijas ¿no? la relación generacional de dos generaciones porque tienen 14 y 18 años claro realmente todo el mundo del teletrabajo estará en casa o no estará en casa para mí el cambio histórico ha sido el teléfono móvil y el ordenador portátil el hecho de que tú en un espacio muy 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 contenido tienes todo tu mundo esto ya es un espacio en sí mismo a mí me parece increíble que mi hija vea películas en el móvil me desespera porque soy de no sé de ponerle la pantalla se ha de mirar bien y escuchar bien la hija es una cosa totalmente adquirida ¿no? vinculada a todo este mundo de cómo están a ellas ya se le está adaptando mucho la vida con este microorganismo digital que realmente han nacido con ellas nosotros y seguramente estaremos de acuerdo que todos nos hemos ido adaptando nos lo hemos encontrado por el camino pero es que ellas ya nacen con esto y esto a nivel de la adaptación de la casa el teletrabajo el hacer deberes con el teléfono a veces hace una redacción con el teléfono que me parece sorprendente pero lo hace y a ella no le sorprende no es nada pero nosotros todavía tenemos que para enviar el mail conectaremos el computador y lo escribiremos con el teclado ¿no? y creo que hay algo que nos está empujando que va a ser como más fácil que hasta ellos mismos te están diciendo ¿qué haces? pero si esto lo puedes hacer igual y no pero nosotros somos los que hemos ido adaptando todo un sistema yo todavía tengo la mesa de dibujo porque me encanta dibujar a mano ¿sí? y casi que es un ejercicio de dejar el mundo digital porque la línea tiene un valor muy diferente a la línea digital pero es arcaico es totalmente arcaico hay gente que me dice y le puedo dar la teoría que quieras que es la hostia que no hay hundo pero tú piensas mucho la línea sí, sí perfecto pero tú no sabes lo fácil que es el mundo digital y sobre todo esto que no sé si Milagros decía que que tenemos la mayoría de personas del despacho son millennials y nos están empujando mucho porque ellos ya lo llevan lo llevan en la mochila es súper curioso ¿cómo te imaginas esa mezcla de estas nuevas generaciones como vos decís con la tecnología que son nativos digitales los millennials los Z todos y que lo viven como con mucha más naturalidad que todos nosotros ¿cómo te imaginas eso mezclado con lo que dijiste al principio que era este mundo de la artesanía de lo artesanal de personas que tienen un saber que muchas veces es ancestral ¿no? y que van pasando de generación en generación pero que es todo lo contrario a lo tecnológico ¿no? que es algo que es manual que son saberes que si que si no se logran traspasar de un padre a un hijo en un taller o en yendo mucho más profundo a a todos los que son este pueblos originarios se muere ¿no? obviamente entiendo que desde desde un diseñador contemporáneo como sos tomás ese hilo y después lo vas a cruzar con con el diseño contemporáneo pero me refiero a estas comunidades que muchas veces son vulnerables ¿no? por por falta de acceso por falta de red por estar en lugares remotos ¿cómo te imaginas en este mundo tan cambiante y tan nuevo que no muera esto que de alguna manera representa que representan culturas ¿no? yo personalmente mira te voy a hacer una idea que ahora la pedimos muy fuerte que es los espacios comerciales así como la tienda el pequeño comercio que le llaman ¿no? por una parte te diría que yo muchos artesanos que trabajo mucha gente que trabajo han encontrado en el mundo digital una gran oportunidad de abrirse al mundo que esto no deja de ser el espacio comercial la pequeña tienda es mucho más difícil pero tanto así ellos mismos también se están como adaptando a todo esto y no hay más es que no hay más que adaptarse no tenemos lo que pasa que hemos de ser nos damos de sacar la mochila vaciarla y empezar de nuevo y esto es lo más complicado yo creo que el mundo de la artesanía continuará estando lo que pasa que el sistema el sistema de trabajo y de venta y de va a cambiar y se está moldando y yo creo que y hay mucha gente que se ha adaptado con una gran velocidad pero hay gente que le cuesta mucho ¿no? que piensa que ha de estar y ha de ser y ha de hacer ¿no? pero yo creo que la artesanía es lo que nos va a dar es como la artesanía o el arte te diría todos los ámbitos artísticos es lo que te va a dar emoción a esta austeridad digital es lo que te va a conectar con las personas por lo tanto es imprescindible ¿no? así como la música en directo ¿no? yo creo que son cosas que habrán de bailar constantemente entre los mares pero se habrán de adaptar como se adaptan ¿no? y al mismo tiempo yo creo que que lo vamos a valorar mucho más creo y me voy a correr ahora a un lugar que es el espacio público lo quiero invitar a todos pero en especial a Edgardo que cuando hicimos hace unos años el Open Arc había terminado el centro de convenciones con Regime Edgardo y la Plaza Pública de la Flor y estos días pensando también en otro foco arquitectónico como es el espacio público ¿no? este lugar donde mucha gente se mueve pensaba en el transporte público ¿no? si va a poder de alguna manera cambiar o agregar algunas cuestiones este virus nos tiene tan a mal traer con el tema de las superficies y del tocar ¿no? y pensaba bueno eso Edgardo que por ahí invitarte a alguna reflexión desde el espacio público si sentís que no sé yo por ejemplo vengo a estar en Madrid hace pocos días y automáticamente lo que hice fue no tomar el transporte público porque sentía que me protegía ¿no? de qué manera no sé si por ahí pensar en en un mayor uso de de bicicletas o no sé o de motos eléctricas o sea ¿cómo nos imaginamos el cambio en en lo público? ¿qué pensás Edgardo de esto? Mira justamente antes que hables estaba pensando en levantar el tema de la ciudad digamos porque en una charla que me habían invitado que estuve en México el título era el futuro de la arquitectura ¿verdad? el futuro de la arquitectura es muy difícil y la verdad que lo que pensé es que para realmente poder ver cómo hacer el futuro de la arquitectura hay que ver el futuro de las ciudades cómo van a ser y me parece que el tema digamos la línea que traía el pensamiento sobre el espacio público y la ciudad justamente desde los años 80 con el boom de la densidad de ponderar la densidad ciudades como Nueva York por ejemplo ahora están la red de infección más alto de todo el mundo en este momento la zona de Italia cerca de Milán evidentemente también hizo eso entonces es muy difícil realmente poder entender el tema sin digamos abarcarlo desde el punto de vista urbano y el espacio público es la sangre realmente de la ciudad igual que el transporte espacio público y transporte de hecho para mí lo más importante del centro de convenciones que como programa es una caja completamente oscura ciega que no tiene ningún sentido tenerla sobre el cero era hundirla y hacer pasar el verde hacia arriba digamos entonces pienso que en ese momento a lo mejor de casualidad yo pensaba un poco más allá y más adelante que es lo que puede llegar a venir para mí hay que yo creo que las ciudades van a estar más interconectadas entre sí los espacios abiertos y replantear el sistema del transporte evidentemente va a haber que vamos a tener que tener menos desplazamientos la ciudad no la podemos destruir ni le corrucié digamos pudo tirarle una bomba y sanear todos los espacios sombríos que tenía París entonces me parece que es un tema muy interesante muy difícil de abordar pero creo que el transporte y la infraestructura de las ciudades son los que la van a definir y desde el punto de vista nuestro de los arquitectos y creo que piensan también en lo urbano es empezar a derribar digamos barreras y tickets que no permiten que la ciudad se vaya interconectando entre un espacio y otro hay ciudades europeas que ya desde hace muchísimos años por ejemplo Verona es un ejemplo todos los espacios públicos se van conectando entre sí hay un circuito de uso peatonal sin el auto es realmente increíble como ejemplo entonces yo creo que Buenos Aires me parece que va a tener que humanizarse un poco más respecto del transporte en ese sentido también había escuchado que en París ahora están pensando en hacer Champs-Élysées con un carril para autos y el resto para bicicletas y me parece que el tema de la densidad del uso de transporte tiene mucho que ver y va a cambiar en ese sentido también el transporte todo lo que pasó ahora tuvo muchísimo que ver con los aviones con la comunicación aérea la verdad si uno se fijaba hay una aplicación que se llama FlyRadar para los celulares o las notebook que muestra todos los aviones al mismo tiempo que están volando en el mundo y antes de la pandemia era increíble la comunicación que había era como realmente una sola ciudad del mundo eso yo creo que va a haber que replantearse pero no tengo idea cómo va a desarrollar el futuro pero es un tema tal vez un poco en línea con lo que decían las chicas esta cuestión de descentralización de ir generando por ahí grupos o centros más pequeños bueno me pasaría horas hablando con ustedes pero no tenemos horas así que lo que pensamos para ir como cerrando obviamente cada uno aporte lo que le haya quedado por decir sería que cada uno exprese o diga qué es lo primero que tiene como en el tintero y que va a querer hacer cuando cuando esta pandemia termine o cuando nos permitan en cada uno de los países nos levanten la jaula la puerta y nos digan bueno podés salir qué es lo primero o las dos o tres cosas que tienen muchas ganas de hacer cuando la pandemia termine yo las he primero mis hijos y tengo dos nietitos divinos uno de dos años y medio y otra de tres casi dos años y medio es verlos a ellos pero acto seguido me voy a un bar a tomar un café con leche mirando desde la ventana de la ciudad yo soy un ser urbano completamente urbano vivo en la calle me encanta y bueno eso es lo primero que haría ¿qué vas a comer con el café con leche aparte? una media luna últimamente yogur con frutas y un té me parece muy bueno pero el lugar es el mismo la ventana es la misma la gente que pasa por la calle es la misma y va a seguir siendo la misma ¿es un bar que va siempre? sí sí tengo mis bares preferidos acá en Palermo realmente hay una oferta tremenda buenísimo bueno Paula yo ver a mis padres y a mis hermanos porque a mis hijos los estoy viendo y como yo estoy sola estoy teniendo una relación virtual con una persona me gustaría irme a tomar algo una cerveza y verlo a la calle ahora vamos a hacer otro video el próximo para conocer el novio virtual de Paula bueno y tomar un vino con mi socia sí o sí eso seguro bien y milagros vas a tomar este guante del vino por supuesto por supuesto creo que lo primero que me imagino no es eso es descorchar brindar que lo hago todos los días acá y ya se está transformando en un problema pero digo que voy a necesitar ayuda con esto pero sí me imagino brindando con Paula y con con nuestro equipo y también desde la familiar me imagino que es el pueblo donde es mi familia y están mis padres y comernos un terrible cordero en el campo también brindando esa es la imagen que tengo poder hacer esos 300 kilómetros y estar allá qué bueno qué bueno bueno Pau escuchamos atentamente tus deseos bueno no estoy muy lejos no estoy muy lejos pero sí abrazar a mis hermanos que tengo ocho que somos muchos y que no nos vemos y a mis amigos gente muy querida con muchas ganas de estar simplemente de poder estar no sí de dejar de que esto sea tan frío ¿no? por suerte mis hijas van viniendo cada semana y mi pareja la tengo en casa por lo tanto muy afortunado y esto está un gusto y lo que sí que haré es salir en moto porque soy súper motero y me encanta ir en moto es una cosa que tengo como no puedo ir en moto coger y hacer una excursión en moto me apetece mucho qué bueno qué bueno bueno me parece súper interesante todo lo que van a hacer espero que me inviten y que nos reunamos pronto a brindar no tenés que olvidarte de darnos tu regalo cuando nos veas Pau que trajiste hoy acá la reunión que quedó pendiente que podemos decir que hoy es el día me has contado hoy es el día de San Jordi que es como el día de los enamorados de Cataluña de la región donde estamos y normalmente ha hecho esta rosa para para ti para Mar para Milagros y para Paula espero darlos en cuanto pueda y a Edgardo le toca un libro porque es una historia que viene de un de un le toca un libro y me lo ha recordado y creo que me lo recordará o sea no me podría olvidar y encantado de regalártelo te miraré de encontrar un autor catalán que creo que os gustará bueno que bueno bueno yo te tomo la palabra voy a querer que me des esa flor en persona tenerla tenerla después acá conmigo así que gracias yo también pensé en mi respuesta tengo tengo muchas ganas de ir a abrazar a mi papá porque es muy grande y ojalá que tenga la oportunidad de hacerlo después de esta pandemia y después tengo muchas ganas de irme a meter en el mar como que necesito no sé volver a sentir eso en el cuerpo así que vamos a invitar a Neolid que nos diga que nos lleve a alguna playa todos juntos y nos encontramos y brindamos bueno gracias solver a agradecerle como milagros milagros en las islas maldivas no llegó el virus lo leí donde quieran no escuché perdona milagros milagros que las islas maldivas no llegó el virus todavía aquí vamos estamos eligiendo destinos destinos de playa muchas gracias a todos un placer gracias a vos cuídense mucho y muchas gracias por esta charla salimos salimos muy enriquecidos muchas gracias encantó verlos y charlar con ustedes gracias un abrazo para todos un abrazo